Bueno y para terminar con la configuración de este router, ¿qué pasaría si lo tuvieramos que configurar manualmente? Pues si lo tuvieramos que configurar manualmente, porque la IP no es dinámica, no nos la asigna el servidor, sino que la tenemos que asignar nosotros mismos, pues nos dé los datos del servidor y nos diga, configúralo manualmente, yo digo que no es lo normal, lo normal es que tú enchufes el router y se comunique con el servidor, el servidor le dé los numeritos, ¿vale? Pero puede ser que lo tengamos que hacer manualmente porque le queramos poner nosotros nuestras propias direcciones, etc. Bueno, pues si nosotros le tuvimos que poner nuestras direcciones, esto es como cuando le ponemos, o tenemos que introducir los mismos datos, que cuando le ponemos las IP a los ordenadores, ¿vale? Nosotros sabemos qué IP le podemos asignar, de la 192, 168, 0, lo que sea, la 255, sabemos la DNS, que eso es automático, nos la da el servidor, sabemos la IP del router, pues el servidor es con respecto a nosotros lo mismo que nosotros con respecto al ordenador. Si le damos los datos, lo podemos dejar en DHCP, que es automático, que es lo que tienen en el servidor, para darnos los datos automáticamente, ¿vale? Pero si no queremos poner los datos fijos, en vez de ser una IP dinámica, ponemos una IP estática, ¿vale? Y cogemos los datos que nos dan, por ejemplo, la dirección de IP tuya de salida del router es la de 213.23.14.16. La máscara de su red, 255, 255, 255, 0. La puerta de enlace predeterminada es la dirección del router que hay en el servidor, en el proveedor de internet, en Vodafone, Telefónica, Movistar, como se llame, allí, que nos la tienen que dar, vamos a suponer que fuera esta. ¿Qué me lo estoy inventando, vale? O sea, esto no va a funcionar. Y luego las DNS también nos la tendrían que dar, que me las voy a inventar, obviamente. Pero si no, pues las asigno yo a mi router y ya esté. Y una vez que le diéramos a guardar, lo tendríamos configurado, pues ya os digo que es lo normal. Si no la tenemos, si alguien nos lo cambia, nos hace una tractada, le podemos detectar. En IP dinámica. Y él solo ya me configura, porque si no, no... No funciona. Y luego... Ah, sí, cambia la hora. Herramienta del sistema. La hora. Bueno, pues la hora es importante tenerla, ¿vale? Hay que poner la hora que sabemos, que si no, no sabemos qué hora tiene, podemos meter unos servidores de horas, que son los NTP. Pero si no lo tenemos, le decimos la hora más uno, que es la zona nuestra. Le decimos que habilite lo de cambio de hora. Daily 7 es ahorro de luz diurna. Le damos y él solo ya nos pone la fecha y la hora. ¿Vale? Se configura automáticamente. Podemos darle a NTP server, lo podemos buscar aquí. ¿Vale? Por lo visto está el servidor. Vamos a meterlo. Solo por probar. Por jugar un poco. ¿Vale? Me lo configuro automáticamente y ya lo he dado a guardar. Pues esas son las dos cosillas que quería ver. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.